¿Qué es la acusación contra el grupo de personas vinculadas al conocido expediente antipulpo? He leído mucho de este expediente, son más de 3.000 páginas, evidentemente no la he leído todas, pero sí las suficientes para tener una idea muy completa, porque lo que pasa es que hay anexos, por ejemplo, que son, digamos, que referencial para el documento, pero he avanzado lo suficiente. Como para agotar, por ejemplo, la acusación individualizada a cada una de las personas que está ahí, saber de los testigos, que son más de 100 los testigos que se van a presentar, de las pruebas que se presentan en muchos casos. Y pienso que es necesario que echemos un vistazo a varios elementos adicionales que quedan en este expediente antipulpo. El expediente antipulpo es el primero que alcanza la fase de juicio preliminar. Y tenemos que explicarle a la gente, hasta ahora hemos visto varios procesos, esa es la acusación, hemos visto varios procesos en los cuales hemos estado hablando de medidas de coerción. A medidas de coerción, cuando los fiscales se presentan y dicen, miren, nosotros estamos trabajando una investigación, tenemos elementos que nos hacen suponer que esta persona es responsable de la comisión de un delito y esta persona podría obstaculizar la justicia, podría escaparse, podría hacer cosas contra la investigación y nosotros pedimos prisión. O nosotros creemos que esa persona es responsable y no hay problema y se puede quedar en casa, lo que sea. Pero se decide las medidas de coerción. Veo a mucha gente siempre confundida, a veces incluso usted en los medios que dice, le condenaron a un año de prisión, no es medida de coerción, es una penalidad anticipada. Es decir, mientras esa investigación está, usted va a estar 18 meses, que es la más grave, o tres meses en lo que el Ministerio Público investiga. Pero eso no es que lo están condenando, lo están mandando porque hay una acusación que razonablemente los elementos que se han presentado demuestran que podría tener cierta responsabilidad y que se está cumpliendo con los pasos del proceso como para que usted llegue a una audiencia de fondo. De todos los procesos de corrupción que ha llevado el Ministerio Público hasta este momento, el caso Antipulpo, esa acusación, es la primera que se presenta de forma completa, con más de 3.000 páginas. Y bueno, yo por ejemplo noto en los titulares, porque habría como que sentarse, leer todo y sumar. Cuando usted dice que el señor Francisco Pagán devolvió 10 millones de pesos, no son exactamente 10 millones de pesos, ni son 12 ni son 20, es mucho más. Está devolviendo los vehículos de lujo que tenía, está devolviendo incluso a una residencia que habitaba, cuya titularidad estaba en nombre de otras personas, pero esas personas dijeron que en realidad era de Francisco Pagán. Entonces, 25 millones de pesos que había pagado por una planta de procesamiento que costaba 50, había pagado 25, la persona que recibió los 25 millones va y lo devuelve. O sea, lo que tenemos es un monto superior al que se ha señalado. Yo debo decir que en el caso de Francisco Pagán, es un caso que a mí me ha llamado la atención por una razón. Yo tengo un ruido a mi izquierda, si por favor me pueden ayudar en el canal, que me estoy perdiendo, porque no puedo, a pesar de que yo suelo ser una persona que puedo dejar de distraerme, pero es imposible. Entonces, les sigo diciendo, con el caso del señor Francisco Pagán, a mí particularmente me, digamos, no que te sorprende, porque a fin de cuentas, pero ciertamente hay algunas características de ese proceso que tú dices, wow, ¿cómo fue posible? Francisco Pagán llegó a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado tras el suicidio de un arquitecto en la OISOE, en el centro de la OISOE. Va y ese arquitecto deja una nota donde culpa de su muerte a varios miembros de esa entidad. Eso se torna en un escándalo mayúsculo. El escándalo era que por presiones internas, por un manejo irregular, esa persona se había suicidado. Y se anunció que se iba a hacer una investigación en ese momento. El director de la OISOE era el señor Pimentel Caret. Pero esa investigación todos sabíamos que no se iba a realizar en realidad, no se hizo. La gente salió a la calle. Y parte de las primeras manifestaciones públicas, digamos, de desencanto con el tema de la corrupción en la República Dominicana, se dan frente a la OISOE. La gente sale a la parte frontal de la OISOE e incluso la policía los confronta. Y va y ustedes recuerdan bombazos, ustedes recuerdan algunos macanazos, empujones, la gente protestando. Y yo estaba mirando esos audios que son audios, digamos que para recordar, y tú dices, wow, si le hubiesen hecho caso al pueblo, que el pueblo sabía y decía, esto no puede ser, esto no puede continuar así. Pero en ese momento había como un espíritu de soberbia. Y eso es importante para los políticos, para la dirigencia política, para el que maneja el poder. Porque ellos no necesitaban escuchar a nadie. La gente lo estaba diciendo. Señores, la OISOE no debe siquiera existir. Era una manifestación que tenían y el presidente de la República hizo cero caso a eso. Eso no importó. Las protestas que pedían transparencia. Eso no importó. La gente enfrente, eso no importó. Y entonces llegó Francisco Pagano. Cuando Francisco Pagano llega, yo recuerdo que una de, quizás de las primeras acercamientos periodísticos debió ser desde donde yo estaba en ese momento. Y conversamos y yo conversé con el señor Pagano. Lo que me dijeron era que venía de la academia. Alguna gente decía que era una persona de probada integridad. Y él mismo decía, yo he venido aquí, yo sé que me enfrento a un reto, pero yo voy a trabajar de forma transparente. Yo voy a llevar esto adelante. Y daba gusto escuchar a Pagano. Eso es la verdad. Cuando usted se sentaba a oírlo, como él le decía, incluso después de cada entrevista, lo que él decía. De cómo él estaba operando, de que hizo una reunión con los ingenieros, todos. Y le dijo, todos, lo que tengan una queja, apúntenlo en un papelito, no le pongan número y éntrenlo ahí. Eso no guarda en absoluto ninguna relación con lo que estamos mirando en el caso Antipulpo. Ninguna relación. ¡Wow! Eso es impresionante. Y yo debo decir que algunas personas dicen, bueno, Francisco Pagano acordó y le dio información al Ministerio Público. Entonces dicen, todo es porque él dijo. No, 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 porque la gente no va y dice, yo me culpo y digo todo esto, nada más. Es que cuando usted lee el expediente, usted va a encontrar que al menos cinco personas con las que él tenía deudas millonarias, que eran deudas como en lugares no necesariamente bancarios, que tienen unos intereses más altos, que se multiplican. Cuando la gente hace ese tipo de negocio, que coge prestado a una financiera, que coge prestado a personas por rédito o lo que sea, ese tipo de préstamos casi onerosos, que se multiplican con mucha facilidad si usted pierde la capacidad de pago. Eso le había pasado a Pagano. Y él había perdido todo, había perdido hasta su casa, su residencia, que la utiliza para pagar una deuda y que finalmente un abogado se queda con su casa en Bellavista. Y él estaba más o menos en esa condición. Era una condición precaria económicamente por unos negocios que al parecer no fueron muy ágiles. La gente toma prestado, siempre lo digo a la gente, eso de tomar dinero a rédito, financiera y demás, con unos intereses altos y debía mucho. Pues de esas personas, al menos cuatro de ellas van donde el Ministerio Público y le declaran lo siguiente, le dicen, mire, él tenía una deuda millonaria de tanto, y a los cuatro meses de llegar a la UISOE me llamaron de la UISOE y me lo pagaron en efectivo. Y así hay varios pagos en efectivo. Que no se corresponde con la cantidad de dinero que había ganado con el reporte de su salario hasta el momento de esos pagos. Y esas personas son testigos. ¿Quién más es testigo? Un restaurante. El tema del restaurante a mí me lo habían dicho antes. Yo recuerdo que estando todavía el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en el poder, alguna gente se te acerca y te dice, mira, tal funcionario está en tal restaurante y no sale de ese restaurante y se gasta mucho. Pero honestamente no era un punto en el que yo pusiera una atención especial. Yo, bueno, que la gente a veces hace esos bultos, no estaba como tan pendiente. Bueno, pues el Ministerio Público interrogó a las personas que llevan la gerencia financiera del restaurante donde iba el señor Pagán. Y ellos le dicen, mira, él tenía una cuenta abierta, en el año tanto gastó tanto, en el año tanto gastó tanto, en el año tanto gastó tanto, en el año tanto gastó tanto. Y al final, eso arroja que se gastaba un promedio de 21 mil pesos diariamente al restaurante. A un país pobre. No tenía vehículos de lujo de ninguno. Y al final, tres vehículos de lujo. Entonces, todo eso está documentado con otras personas que son también las que van a rendir testimonio. En el caso del señor Pagán, Pagán, digamos que es un funcionario intermedio, claro que se necesitó de esa operación, que es la parte que está ahora en investigación. Pero el centro de esta acusación es el señor Alexis Medina. Y sería interesante que la gente, lo que pudiera, lo leyeran y se vieran, porque este es un proceso donde lo que va a tener relevancia son las pruebas. Se puede decir muchas cosas en los medios de comunicación, se puede hablar mucho en la televisión, se puede hablar mucho en la radio, pero siempre los hechos son fundamentales en la medida en que estén documentados cuando se presentan ante un juez. Es que no importa incluso lo que el juez procure o pretenda. Es que si está claro, es que si usted tiene frente a usted a una pareja, como en el caso, por ejemplo, de Pagán, que hay una pareja que dice, nosotros teníamos un apartamento, está en nuestro nombre, en la Torre Alco Paradiso, que es la misma torre donde vivía Figueroa Agosto, y dice, nosotros estábamos en esa torre, teníamos ese apartamento, pero ese apartamento en realidad es del señor Pagán. Eso tiene una fuerza inconmesurable. Yo estuve como periodista en todos los juicios bancarios, y estuve cubriendo el caso Baninter desde el principio, que era un caso donde alguna gente tenía duda de que se pudiese hacer algún tipo de justicia. Yo siempre he pensado que los casos de alto nivel de impacto económico o de impacto político en República Dominicana ha sido difícil de juzgar. Son casos de mucha presión para los jueces muchas veces, son casos tremendos en los tribunales, son casos agotadores, y son casos que llevan mucho tiempo, porque frente a usted, usted tiene lo mejor del derecho, buscan abogados, esos abogados contratan equipos de prensa, tienen periodistas, tienen notas de prensa al mismo tiempo, tienen una opinión por acá, otra opinión por allá. Pero al final, al final, al final, lo más relevante de un proceso son las pruebas. Son las pruebas. Usted puede escuchar a un peleadista diciendo, no, porque nosotros, porque esto es un inquieto, pero cuando tú vas y ves lo que pasaba en el Ministerio de Salud Pública, lo que pasó con el señor Freddy Hidalgo, que aunque él, aparentemente, porque no veo que diga de que él, tengo que buscar todavía si aparece algo así, se beneficiera personalmente recibiendo dinero para sí, como pagan, que se hiciera rico recibiendo dinero para sí, como el otro, pero él se comportó como un súbdito de un sistema estructural de corrupción que le quita vida a la gente de este país. Es imposible justificar a los dominicanos que los medicamentos de alto costo, los medicamentos que más cuestan, que es una de las cosas más favorables que tenemos en un sistema donde tú digas, caramba, se enferma una señora y necesita un medicamento para el cáncer, que el Estado, que la población, que el pueblo dominicano, con el fruto de su trabajo, de su dinero, de sus impuestos, pueda pagar su medicamento. Caramba, que eso se aproveche para robar. Que eso se aproveche para robar. Está en cada uno de los medicamentos. Medicamentos que tenían varias casas comerciales que eran las legítimas propietarias de esas casas. Estamos hablando que productos, el grupo Mayen, Negrón, que esa gente que son típicas de vender en el mercado farmacéutico, tenían la representatividad de empresas que estaban en Estados Unidos o estaban en Suiza o estaban en cualquier país. Entonces tenías un medicamento. Y por ejemplo, Mayen tiene ese medicamento, ¿verdad? La representación de este medicamento. Y hay un grupo de ciudadanos que se enferman y el Estado decide comprar el medicamento. Ah, pero no le podían comprar el medicamento a quien lo trae, a representante. No, tenían que comprárselo al señor Alexis Medina, que se ganaba en cada operación millones de pesos. Y yo les puedo presentar cada operación, cómo lo va describiendo el Ministerio Público ahí. Es una cosa totalmente insostenible. ¿Cómo usted justifica eso? ¿Quién, de qué partido, de qué partido que exista o de aquel que se vaya a fundar alguna vez, puede decir que tiene una razón que pueda justificar con la cara limpio, así justificar y decir que eso está bien hecho? ¿Quién se atreve a decir que cómo es posible que el Ministerio de Salud Pública, en vez de comprar los medicamentos de alto costo a las casas que tenían la representatividad, escogieran un intermediario cuya razón fundamental era que recibía el pago a tiempo y ese intermediario es el hermano del Presidente de la República? Es una cosa extraordinariamente grave. Extraordinariamente grave. Eso no puede volver a pasar, eso no debe volver a pasar. Y es importante que los jóvenes, los jóvenes que caminaron, la gente que se animó en este país a decir basta de corrupción, lean, se edifiquen más allá de los titulares de prensa. Es importante. Es importante conocer los que estudian Derecho, conocer de las pruebas y ver cómo se hizo ese proceso. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que la encargada de compras del Ministerio de Salud Pública en ese momento dijera que no podía firmar una carta porque le estaba dando una exclusividad falsa al hermano del Presidente de una empresa? Ya no sabía de quién era la empresa. Tenía un nombre la empresa, supongamos que no supiera. Y le digo, miren, ese documento es falso, como efectivamente lo era. Y llegó una mujer que dijo ser la esposa del señor hermano del Presidente de la República y se la comió. La señora se fue para su casa y en la noche se presentó en su residencia, lo cuenta ella ahí y será testigo, se presentó en su residencia al doctor Hidalgo a decirle, miren, yo lo lamento, pero del Palacio me dijeron, usted no va a poder seguir en el departamento de compras. Y le sacaron de compras. Quiere decir que a la persona que estaba trabajando correctamente y conforme a la ley le iba a ir peor. Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es donde la gente que está trabajando y que trabaja honestamente, esté en un estado de cosa tal, el país, que cumplir con la ley sea un delito, que cumplir con la ley era un problema, que cumplir con la ley era un obstáculo, que tú tenías que seguir o en esa ruta o no seguías. Yo quiero felicitar a esa señora. Voy a buscar su nombre, que creo que lo tengo, porque es necesario felicitar y decir, sí, tuvo el valor. Y eso la libró de hoy estar acusada probablemente. Esto también es un modelo, es un ejemplo para toda la gente, sobre todo para la gente más joven. Cuando a ti te dicen, bueno, si están robando, la fiesta es robo, yo me meto, yo robo, yo sigo, no importa. Y después cuando llega el día, porque se considera que como que el que manda en un momento determinado es Dios. No, si me lo está diciendo el jefe, yo lo hago. Porque como me lo está diciendo el jefe, yo tengo que hacerlo para conservar mi trabajo, pero si lo dice el jefe, está bien. Y hay que utilizar el propio criterio. Como decía Martí, la crítica es el ejercicio del criterio. Usted no puede robar o firmar o decir, sí, yo te doy luz verde. Es una cosa increíble. Pero eran los medicamentos, era Fomper, era el equipamiento de hospitales. ¿Cuántos centros hospitalarios documentados con sus fotografías que se decía que se llevaba unos equipos y al final no se entregaron esos equipos? Ahí hay un médico que era director regional de salud pública, que fíjense ustedes la audacia que tuvo él. Ahí le pidieron de notificar sobre una operación de la empresa del señor Alexis Medina, de cómo se habían suministrado unos equipos en un hospital y él hizo una lista. Y él la mandó por correo y dijo, ahí falta tal, tal, tal y tal equipo. Y después aparece un acto donde dice que esos equipos estaban. Él dijo, no señor, yo no hice eso. Yo nunca dije que esos equipos estuvieran. Yo dije que esos equipos faltaban. ¿Sabe lo que pasó? Él dijo, mire señores, al Ministerio Público, este es mi teléfono. La clave de mi teléfono es esta. Este es mi correo. La clave de mi correo es esta. Busquen las informaciones, que no se la diga yo. Y ahí está la información. Tal como él decía, él había notificado de que faltaba ese grueso de equipos. Pero, según los datos, fue dentro del OISOE que dijeron que eso no había que verificarlo. Increíble. Increíble. Ese es un caso ejemplificante. Es un caso que deja muchísimas lecciones. Y hay que leer. Esas son más de 3 mil páginas. Eso, yo me pregunto, aquellos que salen a justificar eso, ¿cómo usted puede justificar eso? Que pase con el hermano del Presidente de la República. Y eso es importante que lo vea la gente joven de ahora. Porque es que cuando tú tienes al Presidente, ¡ay, se vuelve loco el Presidente! Se le celebran los chistes, aunque no sean graciosos. Y se llega a considerar que el Presidente es Dios. El Presidente es un ciudadano y su hermano no tiene derecho a andar mandando. Ni andar mandando funcionarios. Me quetrefes. Ah, no, porque me lo dijo una esposa, porque me lo dijo, ¿qué sé yo? ¿Quién? Porque me llamaron de palacio. Usted no tiene ni idea. Pues mejor no sea funcionario. Hay gente que pierde como todo en la vida, que pierde absolutamente, ahí hay mucha pérdida para mucha gente. Pérdida de todo. Porque ese señor como centro era el que mandaba. Es una cosa impresionante. Impresionante el poder que se le atribuyó, que alguna vez nos lo dijeron. Yo recuerdo de gente, algún funcionario me dijo una vez, ustedes no se han fijado el poder que tiene el señor Alexis Medina, pero era como difícil saber, porque son operaciones que es mandando a funcionarios públicos, van donde funcionarios que son nada, y le dicen, mire, usted tiene que hacer esto, esto, esto. Sí, sí, cómo no, señor. Venga. Y claro, algunos también sacaban su tajada, porque se pagaron sobornos o funcionarios, porque se pagó dinero, porque se les intimidó, porque se pidió cancelaciones de otros, y se cancelaban. Si ese señor decía, usted no va a estar, usted no está. Y si ese señor le pedía al jefe máximo del Estado Mayor de este país, de la Armada de este país, de las guardias de este país, que metiera a tres tipos, que no eran nadie, que lo ingresara como oficiales, lo ingresaron como oficiales, lo ingresaron como oficiales, hay un caso ahí, que lo cuenta el otro día, eran oficiales, que mensajes le estás mandando a todos los que han estudiado, que se pagaron a pasar centro, a hacer ejercicio, hasta casi agotarse de su vida. O sea, eso es una cosa por todos los niveles, y en todos los ámbitos. Quería decir esto, porque pienso que es necesario, que miremos algunos aspectos, yo sé que Ola trató varios, pero que a partir de mañana, miremos algunos aspectos específicos, del expediente antipulpo, porque yo creo que va más allá de ellos mismos. Esto es una lección para todo el mundo, y eso incluye a la prensa. Hacemos el cambio, y regresamos de una vez. ¡Gracias!